¡Hola guapis! ¿Cómo estamos hoy? Pues hoy os voy a enseñar algunos libritos para cuando estés en estado cuando estés embarazada A mí me han gustado bastante, entonces yo os voy a aconsejar los que tengo Es verdad que me leíos más en la biblioteca y tal pero los de la biblioteca pues ya no los tengo ni me acuerdo del título me acuerdo de alguna cosa que ponía por dentro y ya está pero bueno, de los que yo tengo y que yo me he comprado en Wallapop, ¿vale? no me los he comprado nuevos así que no voy a poder pasaros el enlace pero bueno, viendo el título lo podéis entrar a Wallapop y lo tenéis para comprar o en tiendas físicas no sé, yo sí lo venderán porque la verdad es que son algo vejetes pero bueno, mis amores para algo está la Wallapop a ver, uno es este madre y hijo este ya es más para cuando el niño ya haya nacido mientras tanto mientras estás embarazada pues te lo puedes leer obviamente pero es más para cuando ya ha nacido el niño y tal pues os dan algunos consejitos el bebé no necesita juguetes nuevos cada poco le basta con descubrir una y otra vez los objetos ya conocidos ¿ves? eso no hay pues consejitos no sé bueno el bebé tiene dolor de barriga ¿cómo tratar las zonas sensibles? ¿el continuum humano o el desecho del bebé? ¿cómo? ¿cómo? mira, esto está interesante si usted está criando necesitará 30% más de calorías 45% más de proteína 30% más de ácidos grasos esenciales 125% más de vitamina A 50% más de vitamina B 65% más de vitamina C 100% más de vitamina D 40% más de vitamina E 50% más de ácido fólico 35% más de niácida niacina 50% más de calcio 50% más de magnesio 30% más de yodio yodio 25% más de fósforo 25% más de hierro cuidados que hay que tener durante el embarazo el primer año del bebé gimnasia para el vientre y la base pélvica ¿vale? a ver está bien para cuando estés también embarazada no lo veo más para cuando ya lo has tenido pero bueno que también te sirve ¿sabes? ¿dónde y cómo debe venir el bebé al mundo? ah en el agua o sea el bebé tiene que nacer en el agua eso lo tengo yo más claro que claro si yo un día tengo un hijo o hija ¿vale? soy embarazada tengo que tener un bebé lo voy a tener en el agua a ver obviamente en una bañera desinfectada bien limpia en un baño bien limpio o en una habitación con una piscinita ¿vale? no se llama piscina sino como un barreño es especial para partos ¿sabes? y eso a ver porque a ver igual no entendéis no entiende y dice hostia la va a tener en el agua se va a la playa y lo tiene no no si no como hay que tener mi idea es tener en el agua pero con sus debidos cuidados por así decirlo vale el libro es así el editorial Everest y este le doy una puntuación de 7 porque me gustó pero alguna información faltaba este sí este me encanta a este le doy un 9 ¿por qué no le doy un 10? porque es súper gordo o sea ¿sabes lo que me costó terminarme el libro? pues un montón se llama soluciones naturales para la salud de los niños y este niño me suena de una película no sé deciros de qué película pero me suena de una película este libro un 9 me súper encantó de hecho creo que es el que más me gustó de todos vale ya eso ya dices de lo que es pero es que al final del libro puede apuntar notas vale ahí para notas ahí para la página y este es de la editorial chusumari afaro pedro ramos muy bueno la verdad que este os lo aconsejo al 100% me ha gustado mucho mucho besame si habéis sido mamás o vais a ser mamás y os habéis leído algún libro así que esté guapo ponlo en comentarios así lo busco en la biblioteca si está y me lo leo porque todos estos libros por ejemplo son míos pero los voy a llevar a una biblioteca para para que otras mamás que no se puedan permitir libros pues que se lo puedan leer vale o sea darlos en como libros solidarios como si fuese eso para que se lo puedan leer en Valencia hay dos bibliotecas de hecho en mi anterior vídeo lo pongo lo he puesto con toda la información obviamente es un número de contacto pues no lo he puesto por pero bueno que si soy de Valencia sabéis pues todos estos libros que os voy a enseñar los voy a llevar allí y si tenéis alguna idea de algún libro pues que os haya gustado pues me lo decís y así o me lo compro o lo busco en alguna biblioteca si me lo compro al final va a terminar en la biblioteca porque se lo voy a entregar igual que estos bueno seguimos besame mucho Carlos González como criar a tus hijos con amor como criar el otro día mi mujer y yo encontramos el libro de Carlos González y qué cambio qué delicia un libro que explica cómo funcionan los niños porque hacen lo que hacen en definitiva una esprendida guía de comportamiento infantil con consejos y observaciones bien recomendados muy recomendable quiero sinceramente que los padres lo harían mucho mejor si no existieran todos esos manuales que que citan a desconfiar de los niños y a tratarles con total desprecio nos introduce en el respeto al bebé nos enseña a respetar a nuestro hijo como persona y como ser humano a no dejarlo llorar a cogerlo en brazos amarlo y besarlo nos lo demuestra con estudios en la mano referencias bibliográficas con un toque especial de ironía y humor a ver si está bien pero yo les doy un cinco raspados el tema de hoy no pone en el editorial igual lo pone por dentro lo que yo no entiendo de los libros es esto porque hay hojas en blanco para qué apuntar notas y eso o para qué vosotros qué opináis para qué son estas hojas en blanco ponlo en comentarios que yo estaré encantada de escucharlos bueno el editorial es de temas de hoy no creo que lo vendan ya en bibliotecas lo vendan en librerías pero lo podéis encontrar a la popo o igual no van a poner el título y igual encontráis alguno es que no lo sé si venderán estos yo por ejemplo no los voy a vender los voy a dar a la biblioteca pero vamos imagino que alguien pues lo se venderá estoy embarazada oh qué ilusión qué debo saber preguntas de respuesta sobre el embarazo preparación para el embarazo cuidados prenatales desarrollo de su bebé los cambios corporales conservar la forma y la salud problemas del embarazo la mujer trabajadora las primeras seis semanas este le doy un 10 está totalmente completo o a ver igual algo no pero para mí está completo si buscáis algo en concreto pues igual no no lo pone pero para mí está muy bien detallado hay bastante información así que les doy un 10 tu embarazo mes a mes este te acompaña desde el primer día que sabes que estás embarazada ¿vale? hasta el parto o sea está muy muy bien le doy un 9 bueno no 9 le he dado al otro libro pues ahí se le doy un 9 coma 9 9 como un 10 pero que tanto un puntito una décima mejor dicho en este libro encontrarás todo lo que necesitas saber para disfrutar de la infantasy de la fantástica aventura del embarazo vivida mes a mes belleza higiene alimentación atención médica y psicológica todo cuanto necesita la mejor mujer durante la más ilusionada espera de su vida desde los 9 meses de constante evolución hasta los cuidados del recién nacido seguidos paso a paso en esta guía de consulta diaria incluye glosarios médicos tablas y consejos prácticos para vivir el embarazo con plenitud y confianza una obra escrita para informar con claridad ayudar con eficacia y acompañar a los futuros padres durante 9 meses inolvidables pues eso los que más aconsejo son este este y este que si tenéis dinero los podéis permitir yo os aconsejo estos tres que no lo podéis permitir pues acercaros a la biblioteca que puse la dirección en el anterior vídeo y ahí lo podéis conseguir pues nada pues creo que lo venden por un euro también depende del libro unos un euro cinco euros por ahí no sé cuándo lo venderán yo de ahí no consigo ni un céntimo solo ayudar y con eso yo me sobra y nada esos son todos los libros hay poquitos pero espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros dadle a la campanita si queréis yo os avise de mis siguientes vídeos y no olvidéis comentar nos vemos adiós mis amores muah ¡Gracias!